Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver ahora el ejercicio 10, parte E, de elefante, este parte E, que viene siendo el círculo de La sostenido o Si bemol, pero ahora con su relativa escala mayor, que viene siendo la escala mayor de La sostenido o escala mayor en Si bemol, que viene siendo lo mismo, La sostenido o Si bemol. Muy bien, pues vamos a recordar entonces, al principio siempre lo hago con el dedo anular, medio e índice, formar los cuatro acordes que forman al círculo de La sostenido, que es La mayor sostenido, sería, lo forman estas tres notas, que sería La sostenido, Re y Fa. Recordemos que cuando es con escala solo van dos veces los acordes, uno, dos. Luego sigue un Sol menor natural, que es Sol, precisamente La sostenido y Re natural, dos veces. Después sigue un Do menor natural, que es Do, Re sostenido y Sol, dos veces. Y luego un Fa mayor, Fa, La, Do, dos veces. Y volvemos a La sostenido y volvemos a La sostenido mayor. ¿Ok? Entonces ya lo voy a hacer dos veces cada uno, mencionando precisamente estos acordes. Sería La sostenido mayor, Sol menor natural, Do menor natural, y Fa mayor natural. Y volvemos y cerramos en La sostenido mayor. O sea que este círculo, el único acorde sostenido es el primero, en La sostenido mayor. Los demás son acordes naturales, pero así se da en este caso. Es decir, no porque sea un círculo sostenido, forzosamente todos sus acordes deben de ser sostenidos. O sea, a veces caen en una situación, en un modo natural. Así llega a pasar. ¿Ok? En cambio en el círculo de Do sostenido, ahí sí todos son sostenidos. Si recordamos el círculo de Do sostenido. ¿Ok? Bueno. Todos los acordes ahí son sostenidos en el círculo de Do sostenido. Ok, entonces, ahora vamos a armar su escala, su respectiva escala mayor de La sostenido. O Si bemol. Bueno, entonces, vamos a agarrar desde aquí, con nuestra mano derecha, es La sostenido, Do, Re, Recuerden que al comenzar con el dedo pulgar, solo son tres notas y luego el mismo pulgar vuelve por acá abajo, y nos vamos a ir a un Re sostenido. O sea, que sería, vuelvo a empezar, La sostenido, Do, Re, este Re lo empujamos hacia adelante, para que el pulgar pase por abajo y llegue al Re sostenido, luego un Fa, Con los demás dedos ya nos vamos a ir a un Círculo de la Sostenido. Y con el dedo meñique la sostenido. Y con esos mismos dedos regresamos. Pero cuando empezamos con el dedo meñique son todos los dedos hasta que se acaban con el pulgar, perdón, era acá en Re sostenido. Luego brincamos con el medio al Re natural, Do natural, y La sostenido. La voy a repetir porque ahí me falló del regreso. Observen los dedos, empujamos hacia adelante para brincar por abajo, pasar por abajo, Fa, Sol, La, Si, luego de regreso esos mismos dedos, nos vamos con todos los dedos de la mano, ¡Uy! Este me falle aquí, perdón, regreso nuevamente. Es que aquí tenemos que brincar con el pulgar hasta acá, al Re sostenido, y luego brincamos con el medio al Re natural, Do, y La sostenido. ¿Ok? Ahí estuvo corregido. Perdón, amigos. ¿Vale? Bueno, ahora con ambas manos ya se torna más dificilito. Entonces vamos a ver. Despacio sería, voy a ir mencionando, como acá es lo mismo, voy a ir mencionando los acordes de acá de la mano izquierda, ¿sale? Sería, pero observen también la mano derecha, sería, La sostenido mayor, oye, aquí se resbala a veces uno y puede fallar el ejercicio. Nuevamente, La sostenido mayor, Sol menor, Sol menor natural, Do menor natural, Fa mayor natural, Ahí estuvo, No me falló. Ups, amigos. ¿Vale? Ahora lo voy a volver a hacer sin mencionar nada para que escuchemos claramente los sonidos que nos da el piano o teclado. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Algo se oyó raro? Ah, si di menor el La. Era acá con, no con negrita acá, sino blanquita. Con razón lo oí raro. Nuevamente, entonces. Ahora sí. Soy un misterioso hace rato. Así son ciertos acordes misteriosos, tristes a veces. Ok. Ahí está. Pero, vamos entonces, como siempre, a la digitación oficial. Este dedo sí toca, este no, este sí, este no, y este sí. O sea, que estos tres dedos sí tocan y estos dos no. Se mantienen en el aire y acá es lo mismo, la escala de La sostenido mayor. ¿Vale? Entonces, sería, voy a mencionar los acordes de acá, de la mano izquierda. La sostenido mayor. la sostenido mayor. Uy. Ok, me falló ahí el sol menor. Otra vez. La sostenido mayor. Sol menor natural. Do menor natural. Y fa mayor natural. Oye, ya se me andaba aquí el meñique resbalando. Pero sí lo di bien. Más o menos. ¿Vale? Bueno, ahora lo voy a hacer sin hablar. Por último. Sería, a ver. Ahora sí se me mantuvo ahí el dedo meñique. Recuerden que en esta forma el dedo anular como que tapa la acción del meñique. Pareciera que está tocando el anular, pero realmente toca el meñique. Por eso ya lo hice con estos tres dedos que es anular medio e índice para que se vea claramente qué notas o tonos estoy manejando en cada acorde. ¿Vale, amigos? Pues ahí estuvo ya. El único que cambia la digitación, la única mano es la izquierda. Porque acá la digitación es la misma que cuando lo hice tanto con tres dedos. Esto es el anular medio e índice o con la digitación oficial que es meñique, medio y pulgar. Y estos dos no tocan. Ahí estuvo. Ok. Aquí es el último ejercicio de esta parte E. Recordemos porque aparentemente seguiría el círculo de si sostenido, pero no existe. Como no hay si sostenido, si aquí no hay negrita. este es un si y aquí sería un si sostenido si es que hubiese, pero pues en música no existe. Bueno, instrumentalmente no existe el si sostenido. Entonces, ese hubiera sido el último círculo, pero como no existe, aquí terminamos esta parte E de ejercicios para teclado. Ok, mis amigos. Entonces, este, ya posteriormente vamos a seguir con la parte F de ejercicios que ya eso será para la próxima semana. Este, entonces, recuerden que les mando abrazos, mis amigos, igualmente a mis suscriptores, a todo mundo y a mis suscriptores en especial y a los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal, bienvenidos sean. Recuerden que considero como mis amigos a todos mis suscriptores y me da mucho gusto tener aquí en YouTube ya a más de 26 mil amigos y cada vez en aumento esa cuenta. Vale, pues, pues cuídense mucho mis amigos. Recuerden darme un like, ojalá y se compadezcan de mí y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Bye.